yo le bendiga a todos hermanos aquí el pastor Héctor Quiñones en conexión espiritual estudiando en el día de la lectura titulada el rebatamiento de Job estamos mirando en el día de hoy Job capítulo 6 y capítulo 7 vamos a asimilar y así comenzamos señor le damos gracias padre por esta oportunidad gracias señor por tu amor por tu misericordia por tu entendimiento a pesar de nuestras acciones a pesar de nuestras dudas a pesar de nuestros fracasos guíanos señor que sea así mismo tu mano sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús así que hermanos vamos a mirar unas preguntas aquí verdad mirando la historia de Job a ver verdadero y falso voy a hacer la pregunta usted respóndala y luego vamos a mirar lo que dice la Biblia al respecto la primera el primer la primera declaración es la siguiente dice el sufrimiento en tu vida siempre se debe al pecado o a la desobediencia personal verdadero o falso que creen miremos lo que dice la Biblia Job capítulo 1 versículo 8 dice así y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job porque no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto y temeroso de Dios apartado del mal así que ya podemos ver en este momento verdad que Job no tenía pecado que le estuviera causando estas dificultades número 2 el sufrimiento en tu vida o en su vida es una señal segura de que estás haciendo lo que Dios desea que hagas primera de Pedro 4 15 al 16 vamos a ver lo que nos dice número de Pedro 4 el 15 al 16 dice así así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino que glorifique a Dios por ello así que va a haber sufrimiento va a haber momentos difíciles y la última pregunta a veces no hay razón terrenal aunque pueda haber la celestial para que se le permita sufrir física o emocionalmente como lo dice Job 1 12 así que que piensa verdadero o falso dice así Job 1 12 dijo Jehová a Satanás y aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás desde delante de Jehová y también otra otro versículo que podemos mirar aquí es el capítulo 2 versículo 6 donde dice Jehová dijo y Jehová dijo a Satanás y aquí él está en tu mano más guarda su vida entonces hermanos Elifaz verdad no fue el primero ni ser el último consejero amigo que razone así cuál es el razonamiento que el sufrimiento es siempre como una señal de pecado en la vida del que sufre sin embargo Jesús mismo echó a un lado esa falsa conclusión cuando se encontró con un hombre ciego de nacimiento eso lo podemos ver verá con la pregunta que le hacen los discípulos cuando le preguntaron Rabí quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego esto está en el capítulo 9 de Juan versículo 2 y Jesús respondió no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él a veces Dios permite el sufrimiento para poder demostrar su poder perfecto ante la debilidad humana así que si usted hermanos en su vida está afligido por salud o por finanzas o por algún familiar cerciores de verdad de que no exista ninguna causa terrenal para su dolor y confía a sí mismo en Dios hermanos porque es posible que haya una razón quizás no terrenal pero una razón celestial así que preparémonos para lo peor vamos a esperar lo mejor y a ser agradecidos aceptando lo que sea que Dios a sí mismo nos mande así que vamos a ver así mismo los capítulos 6 y 7 de Job que nos muestran aquí sobre todo que Job pues dijo que el consejo de Elifaz era como comer la insípida clara del huevo así lo miro verdad cuando las personas atravesan por pruebas duras un consejo imprudente es como decir desabrido amargo quizás lo escuchen por cortesía pero en su interior se sienten disgustados y piensen antes hay que tenemos que pensar verdad todos antes de dar un consejo hay que pensar hermanos en su dolor Job quería rendirse ser liberado de esa pena que tenía y morir pero Dios no le concedió su petición ¿por qué? porque Dios tenía un plan mayor porque Job en ese momento no había entendido nuestra tendencia como la de Job es querer rendirnos y escapar cuando las cosas se toman se ponen difíciles confiar en Dios en los tiempos buenos es algo plausible pero confiar durante los tiempos difíciles nos prueba que nuestros límites verdad que tenemos cuáles son y también ejercir nos ayuda a ejercitar nuestra fe pero tenemos que confiar en Dios verdad que él tiene el timón y cuidará de nosotros como dice Romanos 8 28 Job se refirió a su propia identidad no porque estuviera libre de pecados sino porque tiene una relación correcta con Dios no era culpable de los pecados de los que los estaban acusando los amigos y tampoco se podría traducir esta parte cuando habla Job como si él hubiera dicho verdad mi rectitud sigue en pie a pesar de todo rectitud es lo mismo que estar sin pecados a lo que se estaba refiriendo en ese momento como dice Romanos 3 23 y nadie a excepción de Jesucristo ha estado sin pecados libre de todo mal todo pensamiento toda acción incluso Job necesitó hacer algunos cambios en su actitud hacia Dios como lo vemos entonces al final del libro verdad vemos que él sí pudo mejorar su relación con Dios a pesar de esta situación que estaba experimentando Job sentía profunda angustia y amargura y habló sinceramente a Dios sobre sus sentimientos para dejar salir sus frustraciones Job dejó de hablar con Elifaz y habló directamente con Dios aunque Job había vivido una vida recta estaba comenzando a dudar del valor de haber vivido y al hacerlo se estaba acercando peligrosamente a sugerir que a Dios no le importaba y que no estaba siendo justo y más tarde Dios reprobó a Job por esa actitud en el capítulo 38 versículo 2 lo veremos más tarde y Satanás hermano siempre explota estos pensamientos para conseguir que abandonemos a Dios Job se refirió a Dios como un observador de la humanidad estaba expresando un sentimiento de que Dios parecía su enemigo alguien que le observaba sin misericordia reforzando la miseria que estaba experimentando en ese momento y sabemos que Dios vela por todo lo que nos sucede nunca debemos de olvidar que nos mira con compasión y no con escrutinio crítico hermanos ya que cuando nos mira con sus ojos nos está mirando con ojos de amor de misericordia y de piedad señor te agradecemos padre por esta palabra y por el recordatorio que estás ahí mirándonos que estás ahí perdonándonos guiándonos y guardándonos a pesar señor de que hayamos cometido cometido pecados y a pesar señor de que quizás no hayamos cometido estos pecados que causan estas situaciones padre pero el punto sigue siendo el mismo tu nombre será glorificado al final de todo como debe como debe de ser guiándonos guiándonos y ayúdanos a depender solamente en ti mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén la unidad garantemente hermanos no se olvide busquemos la presencia del señor bendiciones a todos